Yo canto esta canción para la reina Aquella que es la reina del hogar Una pobre casita ella gobierna Pues un castillo no pude comprar Perdóname mi amor por mi pobreza Por no poder ponerte un pedestal Por no poder comprarte una corona Por esta mil pobreza no perdona Pues solo con amarte te hice mal Juro que de haber sabido lo que tú ibas a sufrir No volví a mirar tus ojos, tú debiste ser feliz Tú tenías tanto futuro para que te conocí Esas manos delicadas, esas manos que besé Ya cambiaron con el tiempo maltratadas se les ve Y hoy luces aquel vestido Que hace mucho te compré Perdóname tú mi reina Hoy no hay nada que comer Solo te traje una rosa Que en el parque me robé Juro que de haber sabido lo que tú ibas a sufrir No volví a mirar tus ojos, no volví a mirar tus ojos, tú debiste ser feliz Tú tenías tanto futuro para que te conocí Esas manos delicadas, esas manos que besé Ya cambiaron con el parque me robé Ya cambiaron con el tiempo maltratadas se les ve Y hoy luces aquel vestido Que hace mucho te compré Perdóname tú mi reina Hoy no hay nada que comer Solo te traje una rosa Que en el parque me robé Todos te traje una rosa Ha pasado tanto tiempo, mas nunca sentí esto, que hoy siento por ti, las mujeres de mi vida, fueron solo pasatiempo, hasta que te conocí. Y es que contigo es distinto, si todo lo veo bello, es como un sueño, que nunca jamás quisiera despertar, este sueño de amor. Pues me enamoré, y este corazón enamorado estará. Enamorado, enamorado, enamorado. Yo siempre fui para ti, y tú eres para mí, mi sueño anhelado. Enamorado, enamorado, enamorado. Porque eres mi vida, porque tú eres mi felicidad. Enamorado, enamorado. Enamorado, enamorado. Yo siempre fui para ti, y tú eres para mí, mi sueño anhelado. Enamorado, enamorado, enamorado. Enamorado, 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 enamorado. Porque eres mi vida, porque tú eres mi felicidad. Enamorado, enamorado, enamorado. 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 Enamorado, enamorado, enamorado.